Se nos ha pedido que expliquemos por qué el movimiento Repúblicos, que es un movimiento político, no un partido político, plantea el desconocimiento de la Constitución Chavista del año 1999. El desconocimiento de esta Constitución es uno de los ejes fundamentales en la plataforma política que plantea Repúblicos y responde a una manera como nosotros interpretamos, analizamos el proceso histórico político que se ha desarrollado en Venezuela desde el momento en que nos constituimos como nación y fundamentalmente como Estado venezolano. En el año 99, producto de la entrega de la clase política del momento, se hace aprobar una Constitución en fraude a la Constitución anterior vigente de 1961. La Constitución del año 61 establecía un mecanismo específico mediante el cual se podía modificar esa Constitución. Sin embargo, producto de la llegada de Hugo Chávez al poder, el proyecto chavista se ve en la necesidad de destrozar ese Estado que había anteriormente, fundado en la Constitución del 61, que algunos lo denominan como la democracia, como un Estado democrático de derecho. Nosotros preferimos llamarlo como en efecto lo que fue. Era un Estado de partidos. Era un Estado que privilegiaba la participación de los partidos por encima de la participación de los ciudadanos en el desarrollo y en el ejercicio de las actividades del gobierno. Este modelo de Estado de partidos, que tuvo seguramente muchas virtudes que en su momento tienen que ser analizadas y tuvo muchos defectos, quizás el defecto más importante del Estado de partidos es que en ese diseño de la Constitución del año 61, no tenía, no tuvo la capacidad de defenderse a sí mismo. De manera que estamos hablando de un Estado configurado en la Constitución del año 61, inspirado en una tolerancia como ideología que permitía que personas como Hugo Chávez estuviesen conspirando en contra de ese Estado democrático, entre comillas, con la tolerancia y con la permisividad del Estado, que es víctima de esos procesos de conspiración y de esos procesos subversivos. En el 4 de febrero del año 92, Hugo Chávez se muestra, se levanta en contra de ese Estado y lo que no logró por la vía armada en ese momento, lo logra por la vía prácticamente de un golpe de Estado mediático que opera en el año 1998, donde producto de toda esta campaña en la cual participan medios de comunicación, periodistas, partidos políticos, por supuesto, y personas que se montaron en la ola de la popularidad de Hugo Chávez, que pensaron que con Chávez, así como habían parasitado durante prácticamente 30 años de la llamada democracia, del Estado de partidos y del capitalismo de Estado, estos empresarios, estos factores financieros y económicos y políticos pensaron que montándose en la ola de la popularidad de Chávez, alimentando, amplificando toda la campaña de Chávez, creando ese ambiente de supuesto fracaso, un ambiente prácticamente de insatisfacción, de desasosiego en la calle, ellos podían con Chávez llegar al poder y seguramente con la expectativa de procurarse incluso más beneficios que los que habían logrado con el capitalismo de Estado, que los había protegido, y con ese modelo de Estado de partidos. Lo que vimos en el año 98 fue una campaña en la cual prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, los factores económicos, los extremos de la izquierda y los extremos de la derecha se unen para, no para buscar el voto popular en favor de Chávez, sino para fraguar una conspiración a la vista de todos los venezolanos, en la cual se fabrican todas unas matrices de opinión y se articulan mecanismos concretos desde el punto de vista político, financiero, mediático y hasta militar que determinan que esa clase política, en lugar de defender la integridad de ese Estado de partidos sustentado en la Constitución del año 61, lo que hace es rendirse a los pies de Chávez, tratar de subsumir la candidatura de Chávez y lo que curiosamente en ese momento se decía que la candidatura de Salas Romer era la extrema derecha, era la candidatura de la oligarquía, bueno, quienes vieron y quienes pueden apreciar documentos, testimonios, periódicos de la época, podrán darse cuenta que el candidato de las oligarquías, que el candidato que tenía el dinero para hacer una campaña avasallante fue Hugo Chávez, no fue precisamente Salas Romer, de manera que en términos venezolanos, populares, coloquiales, se le hizo una callapa a Salas Romer donde inclusive no hubo manera de que ese Consejo Nacional Electoral aceptara impugnaciones, revisiones, auditorías, simplemente todo se configuró en unos resultados que nunca fueron auditados y que yo no voy a decir aquí que Chávez ganó o que no ganó, sino que lo que sí es evidente es que la clase política del momento se articuló para favorecer a Chávez y favoreciendo a Chávez lo que estaban haciendo era renunciando a proteger a ese sistema y a ese régimen político que les había permitido mantenerse operativos por lo menos hasta ese momento. Con Hugo Chávez ganando, entre comillas, esa presidencia en el año 98, viene entonces un efecto dominó donde los diferentes poderes que operaban dentro del Estado venezolano en ese momento, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, las mismas Fuerzas Armadas, el Poder Electoral, se articulan de una manera que le permite a Chávez, le facilitan a Chávez su propuesta de desmembrar, destruir ese Estado de partidos que había en la Constitución del año 61. Lo más característico de este proceso, de esta coyuntura del año 98 y del año 99, es que la clase política venezolana y la clase empresarial y financiera que había surgido como producto de ese capitalismo de Estado de la Constitución del año 61 y la clase política que lo menos que podían hacer era defender el propio sistema que los había prohijado. Ellos renuncian a esto y cuando Chávez plantea la convocatoria de una constituyente para ir a una nueva Constitución con el objetivo fundamental de desmembrar ese Estado de partidos para, a partir de ese nuevo marco constitucional, crear un nuevo régimen político. Un nuevo régimen político con una nueva base, con una nueva plataforma que ya no será el Estado de partidos, sino el Estado chavista de partido único. La convocatoria de esa Asamblea Constituyente que ocurre en el año 99 se hace, como lo dije al principio, en fraude a la Constitución del año 1961. Y parte de este fraude es que la Corte Suprema de Justicia del momento tuvo que ilvanar e improvisar una sentencia que es de los documentos más abominables que haya conocido la historia venezolana, donde simplemente ellos ignoran la Constitución vigente y justifican las presuntas bases constitucionales para la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente. Solamente por ese hecho, y esto lo digo para quienes son radicalmente legalistas, yo debo decir, yo soy abogado, pero entiendo que el problema no se puede ver solamente desde el punto de vista jurídico-legal, pero aún para satisfacer a quienes pudieran tener un empeño en que hay que ceñirse a lo que estrictamente establece la ley y la Constitución en ese momento, bueno, no hay base jurídica. Para justificar la convocatoria de esa Constituyente y menos aún para aprobar ese engendro que es la Constitución chavista del año 99. Esa es una primera consideración que necesariamente tiene que ser parte del debate. El origen fue viciado, el origen de esa Constituyente, el producto de esa Constituyente, esa Constitución, fue absolutamente viciado, fue fraudulento, no fue con apego a la Constitución vigente, de manera que esa razón debería bastar para quienes argumentamos que esa Constitución del año 99 hay que desconocerla de plano. Pero aparte de esto, asumiendo de que se les concede el beneficio de la duda y de que hay algún tipo de basamento legal, quienes pudieran tener un empeño en que hay que ceñirse a lo que estrictamente establece la ley y la Constitución en ese momento, bueno, no hay base jurídica para justificar la convocatoria de esa Constituyente y menos aún para aprobar ese engendro que es la Constitución chavista del año 99. Esa es una primera consideración que necesariamente tiene que ser parte del debate. El origen fue viciado, el origen de esa Constituyente, el producto de esa Constituyente, esa Constitución fue absolutamente viciado, fue fraudulento, no fue con apego a la Constitución vigente, de manera que esa razón debería bastar para quienes argumentamos que esa Constitución del año 99 hay que desconocerla de plano. Pero aparte de esto, asumiendo de que se les concede el beneficio de la duda y de que hay algún tipo de basamento legal, está el problema vamos a decir político e histórico que se nos plantea a los venezolanos de aceptar una Constitución que contiene en su estructura los elementos disolventes del Estado y de la nación venezolana. Entonces, yo lo plantearía de esta manera. Si hipotéticamente la mayoría de los venezolanos se reúne convocados legalmente en un plebiscito o en un referéndum y decide la mayoría de los venezolanos disolver la nación venezolana, disolver a Venezuela como nación y como Estado, quienes hipotéticamente somos parte de la minoría, me pregunto, estamos obligados a aceptar la decisión de la mayoría. Estaríamos obligados a aceptar esa decisión porque somos entre comillas democráticos, porque tendríamos que aceptar que la voz del pueblo es la voz de Dios y porque la mayoría, aunque esté equivocada, pues se impone, o sea, la tiranía o la dictadura de las mayorías. Yo siempre uso un ejemplo y me disculpan por lo burdo, pero es muy gráfico. Esto es equivalente a que la mayoría en cualquier país se reúna y legalmente emitan su voto y decían derogar la ley de la gravedad porque la mayoría lo decida, la ley de la gravedad es un hecho, vamos a decir, es un hecho fenoménico que no va a cambiar, no va a dejar de ser porque democráticamente la mayoría decide que esa ley está derogada. En el caso, yo traslado, yo puedo extrapolar ese ejemplo a la situación de un país como Venezuela y yo obviamente no digo que la existencia de un Estado y de una nación corresponde a una ley, a una ley digamos que es definitiva que nunca va a cambiar pero quienes creemos en Venezuela como una nación y como un Estado aunque seamos minoría no podemos hacerle concesiones a esa mayoría hipotéticamente que haya decidido acabar con la nación ¿por qué? porque la existencia de la patria está por encima de cualquier decisión democrática por lo menos mientras haya patriotas dispuestos a defender esa razón aunque esos patriotas sean una minoría pero regresando a la situación del año 1999 cuando se aprueba esa constitución nos encontramos con hechos que no se pueden ignorar y por ejemplo habría que entonces aceptar que el 30% que votó que es una minoría ya de hecho y dentro de esa minoría quizás el 60% de ese 30% es el que termina aprobando esa constitución entonces la minoría decide suicidarse acabar con la nación venezolana y la mayoría que por alguna u otra razón no participamos o votamos en contra tenemos que aceptar la decisión de esa minoría pero que a la luz de las reglas del juego democrático técnicamente opera como una mayoría yo creo que hay suficientes razones no porque sea mi opinión personal sino porque es la convicción de muchos venezolanos y es el planteamiento que nosotros como repúblicos le hacemos a Venezuela que el problema del chavismo no nos lo podemos plantear como un tema de un cambio de gobierno lo que tenemos al frente es no un gobierno no es el tema del gobierno de Hugo Chávez o el gobierno de Maduro es algo mucho más complejo lo que tenemos al frente es el estado chavista y el estado chavista opera con instituciones está montado sobre mafias financieras mafias políticas mafias militares y tiene instituciones que se articulan y se entrelazan para que ese régimen se sostenga el poder judicial el poder legislativo el poder ejecutivo el poder militar el poder electoral y todo ese tinglado de la burocracia estatal que está operando en función de sostener al estado chavista una cosa es el estado y otra cosa es el gobierno la crítica que siempre le hemos hecho a la falsa oposición es que desde el año 1999 se ha empeñado en plantear la confrontación con el chavismo como un tema de un cambio de gobierno cuando se plantea el tema de cambiar de gobierno y no de estado entonces lo que tenemos al frente es un planteamiento que nos obliga a aceptar ese marco jurídico legal ese régimen político que dentro del cual el chavismo el estado chavista invita supuestamente hipotéticamente a la gente a participar en tantas elecciones como sean necesarias con la certeza de que aun cuando puedan cambiar algunos espacios de ese gobierno o el gobierno mismo la estructura del estado chavista se mantiene intacta y porque se mantiene intacta la estructura del estado chavista porque está montada sobre las bases de la constitución chavista del año 1999 esta constitución se caracteriza por establecer la concentración del poder político en el poder ejecutivo desaparece aunque nominalmente existe un poder ejecutivo un poder judicial no hay equilibrio de poderes porque prácticamente todo está centrado en el presidente de la república es una constitución que desarticula el poder legislativo al crearlo de una manera no solamente eliminando las dos cámaras que habían antes con el congreso la estructura legislativa bicameral sino que ahora también tenemos un poder legislativo que es prácticamente un servil del poder ejecutivo chávez y ahora maduro pues han venido gobernando prácticamente en primer lugar primero con los poderes extraordinarios que el legislativo delegaba en el ejecutivo pero ahora pues un poco para dar esa imagen de que los poderes y las instituciones están funcionando pues simplemente el presidente lo que hace es mandar leyes que por cierto se discuten en secreto que nadie sabe y simplemente son aprobadas aunque no haya digamos un debate público esa constitución del año 99 establece por ejemplo la participación no en la política sino la participación en la actividad partidista de los miembros de las fuerzas armadas como resultado tenemos unas fuerzas armadas que ya no son las fuerzas armadas de la nación venezolana sino unas fuerzas armadas del estado chavista las fuerzas armadas chavistas que le responden pues a los caciques y a Nicolás Maduro y a Padrino López y a los que representan pues ese estado chavista unas fuerzas armadas pues que han sido digamos puestas al servicio del partido que está que controla el poder del estado y que por esa vía pues ellos han venido logrando por la vía de establecer ese poder militar que actúa como un elemento represivo sobre la población civil desarmada linchando pues a quienes no comparten digamos a quienes no apoyan al régimen y quizás es uno de los factores que es el que ha determinado el que no podamos contar con unas fuerzas armadas institucionales con unas fuerzas armadas que representen que defiendan los intereses de la nación venezolana pues quizás es uno de los factores que ha determinado que este engendro político todavía pues se mantenga en el poder pero como resultado de eso que permite la constitución chavista del año 99 tenemos a una fuerza armada que está en estado de descomposición una fuerza armada que se ha desagregado en diferentes bandas en grupos y que en lugar de defender la integridad del territorio lo que hace simplemente es entrar en acuerdos con grupos de guerrilleros narcotraficantes hacer sesiones del espacio territorial venezolano porque es una fuerza armada que tiene una gran capacidad de fuego para imponerse sobre la población civil desarmada pero que es absolutamente inútil incapaz y muy débil frente al enemigo foráneo ha tenido derrotas importantes en manos de grupos guerrilleros y no podemos sino pensar que sería un desastre si en algún momento se da la coyuntura que donde tengan que enfrentar un ejército profesional como el ejército colombiano por ejemplo porque estamos hablando de una fuerza armada que ha sido desarticulada ha sido pervertida simplemente para poner al servicio de los intereses del grupo que está gobernando esto que yo estoy explicando es lo que permite la constitución chavista del año 99 establece la configuración de un modelo de estado que representa la visión y los intereses del chavismo no los intereses de la mayoría de los venezolanos o en todo caso los intereses de la nación venezolana por eso como decía anteriormente la crítica que siempre le hemos hecho a la falsa posición es que ellos siempre plantean la confrontación con el chavismo en términos de un cambio de gobierno por eso ustedes pueden apreciar que personas como Leopoldo López y Enrique Capriles dicen bueno es que hay que sacar a Maduro hay que sacar a Chávez inclusive han ido lejos más lejos han mostrado como el caso de Leopoldo López su disposición de hacer gobierno con elementos del estado chavista o sea vamos a sacar a Maduro pero no hay problema en gobernar con personas como Michael Moreno como Padrino López como el señor Cristófer Figuera como Luis Ortega Díaz aunque estos dos últimos ya no pertenecen a la estructura burocrática del estado chavista pero esto lo que refleja es que desde la óptica de la falsa oposición ellos perfectamente pueden convivir con el estado chavista y yo creo que en el fondo lo que hay es un interés de heredar todas estas estructuras del estado chavista donde lo que ocurra pues es exactamente lo que ellos están buscando que es un simple cambio de gobierno dejando igual el resto de las estructuras de eso que nosotros llamamos el estado chavista por esa razón es que nosotros respondemos que no es un cambio de gobierno es un cambio de modelo de estado es un cambio de régimen político lo que hay que ir entonces el problema no se resuelve con sacar a Nicolás Maduro y poner a Leopoldo López o a cualquiera o a Diosdado Cabello o al que o al que sea el problema está en como nosotros atacamos la raíz la plataforma la base en la cual se sustenta el estado chavista y esto comienza y es la justificación y es el argumento que nosotros le presentamos a Venezuela para desconocer la constitución chavista del año 99 por las razones jurídicas históricas y políticas que he explicado pero además porque se trata de una constitución que establece el marco dentro del cual se podría dar cualquier dinámica de tipo político ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que cuando la falsa oposición nos convoca para ir en contra del chavismo y entonces tiene que invocar el artículo 350 de esa constitución o el 333 o el sistema enrevesado fraudulento inútil de convocar de los referéndums que están establecidos con condiciones que nunca se podrán cumplir porque todo está diseñado simplemente para garantizar la supervivencia del estado chavista entonces cuando examinamos esto nos damos cuenta que estamos frente a un engaño frente a una estafa es una vulgaridad es una estafa alentar y animar a la gente a decir que pidiendo firmas que si se reúnen las firmas que si se convoca un referéndum revocatorio es posible acabar con el estado chavista es que ellos no quieren acabar con el estado chavista ellos lo que están buscando es un cambio de gobierno dentro del mismo estado chavista por eso nosotros planteamos y nos y confrontamos y nos desmarcamos de la falsa oposición y de algunos políticos que aun cuando tienen una posición beligerante crítica frente al chavismo no terminan de entender que el paso número uno para confrontar con el chavismo es romper con esa constitución porque romper con esa constitución se entiende que la consecuencia la derivación siguiente más importante es entender que hay que triturar al estado chavista hay que demoler al estado chavista porque no es por la vía de la participación dentro de las reglas de juego que establece el chavismo como nosotros vamos a lograr salir de esto ese es el engaño por eso nosotros presentamos a estos factores políticos como una falsa posición porque no es verdadera porque las soluciones que nos plantean conduce es un círculo vicioso que regresa siempre al mismo punto y es un círculo que yo creo que ya después de 22 años hemos comenzado ya se ha completado varias veces donde vuelven a reciclar los argumentos y las razones por las cuales hay que volver a participar en las elecciones hay que ir a buscar concejales gobernadores alcaldes hay que ir a convocar un referéndum revocatorio hay que ir otra vez a una elección presidencial y entonces eso justifica que la falsa posición centra su discurso en torno al tema del fraude electoral y por eso ellos hablan de las condiciones electorales porque ellos quisieran que el chavismo fuese un poco más sensato y les pudiese pagar mejor pues el lado de la parte esa de ser unos lacayos de ese régimen político por todo pues el sacrificio que hace la falsa posición entonces este tema de las condiciones electorales en realidad lo que plantea es que que el chavismo pueda redistribuir en forma más equitativa ese poder político porque ellos están dispuestos a defender ese mismo régimen político el argumento que nosotros presentamos frente a eso es que lo que hay que lo que tenemos al frente no es el tema del fraude electoral lo cual pues también nos debe llevar a explicar por qué nos oponemos a eventos electorales como el que se ha convocado para el 21 de noviembre del año 2021 lo que tenemos al frente es mucho más grave es el fraude político ¿por qué? porque se trata de todo un sistema de toda una estructura que se mantiene justamente con el colaboracionismo de la falsa oposición es el fraude político lo que tenemos que combatir no es el fraude electoral las razones por las cuales nosotros convocamos la abstención a no votar es no por las condiciones electorales es por el fraude político porque no podemos legitimar al estado chavista y no puede y es una oportunidad para nosotros expresar en la lucha diaria nuestro rechazo nuestro repudio y nuestro más profundo desconocimiento por la constitución chavista del año 1999 para los repúblicos cualquier posibilidad de articulación política y de entendernos con otras personas o colectivos o movimientos inclusive con partidos que dicen oponerse al chavismo comienza con la conversación y el primer punto de la agenda es nos vamos a definir tenemos que definirnos en cuanto a la posición que tenemos frente al estado chavista si se pretende hacer oposición entre comillas dentro del estado chavista pues nosotros no tenemos interés en ni siquiera iniciar esa conversación ahora si se entiende que para derrocar al estado chavista por días de hecho hay que romper con la constitución chavista del año 99 y hay que emprender un proceso no de transición ni de negociaciones sino un proceso de ruptura política que implique procesos reiterados masivos de insurrección civil y militar nosotros pues estaremos dispuestos a participar en cualquier esfuerzo que pueda que prometa digamos la posibilidad la potencialidad y las energías para poder recuperar y poder hacer un intento serio de salvar lo que queda de la integridad de la nación venezolana ya no pero ahí la la venezolana